Siendo hoy 20 de abril, vamos a dar comienzo a otra sesión ordinaria con los temas que a continuación va a pasar a leer la Secretaria Legislativa. Orden del día, sesión ordinaria. Tema 1, informes de presidencia. Tema 2, resoluciones varias del Poder Ejecutivo promulgando ordenanzas. Tema 3, dictamen Comisión de Asuntos Económicos sobre nota del Poder Ejecutivo Municipal, número 155-2018, mediante lo cual eleva proyecto de ordenanza solicitando adhesión a la ley provincial número 5.201 y a su decreto reglamentario en el marco del Plan Castelo. Nota ingreso al Consejo Deliberante número 153 de fecha 13 del 4 del 18 y autoría del dictamen del concejal Daniel Cortés. Tema 4, dictamen Comisión de Asuntos Económicos sobre nota del Poder Ejecutivo Municipal, número 156-18, mediante lo cual eleva proyecto de ordenanza solicitando autorización y exceder en garantía la coparticipación mensual por crédito reembolsable de dólares 322.760. Nota ingreso al Consejo Deliberante número 154 de fecha 13 del 4 del 18. Tema 5, dictamen Comisión de Asuntos Económicos sobre nota del Poder Ejecutivo Municipal, número 157-18, mediante lo cual eleva proyecto de ordenanza referente a incremento del presupuesto 2018, en ingresos y egresos, obra Plan Castelo, nota de ingreso al Consejo Deliberante número 155 de fecha 13 del 4 del 18, autoría del dictamen, concejal Daniel Cortés. Está recibido por todos los concejales. Disculpe, Presidenta, es simplemente para hacer una moción de preferencia, si me lo permite, en virtud de un hecho lamentable acontecido días atrás de la desaparición física de Germán Piñeiro, le solicito sesionemos en nombre, en nombre de esa persona ya desaparecida. Bueno. Simplemente como moción le sugiero que lo vote, por favor. Bueno, lo vamos a votar en homenaje a un vecino también conocido de esta localidad, Germán Piñeiro. Vamos a pasar, concejal Caliba, a la votación. Aprobado. Concejal Cortés. Aprobado. Concejal Gori. Aprobado. Concejal Monsalve. Aprobado. Concejal Ortega. Aprobado. Concejal Escandizo. Aprobado. Concejal del Agua. Aprobado. La sesión pasará a llamarse Germán Piñeiro. ¿Informes de presidencia también? Bueno, informes de presidencia para contarles, concejales, que ya le hemos mandado todas las notas por la presidencia, que nos invitaron a una jornada nacional sobre regulación de la riqueza inmobiliaria, registro y catastro sobre principios de publicidad y especialidad, perspectiva pública y privada, que contará con la disertación de notables profesionales provenientes de todo el país. Y que será organizada por nuestra entidad en conjunto con la Federación Argentina de Agrimensores FADA en el Hotel Villa Huynil en la ciudad de San Carlos de Bariloche, los días 26 y 27 de abril. Y está organizado por el Consejo Profesional de Agrimensura de la provincia de Río Negro. Nos pareció interesante poder transmitirlo porque tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las tierras y, bueno, las mensuras y demás. Así que el que quiera participar se puede anotar a través de la información que nosotros le mandamos. Y también, que ya lo comenté en la comisión de labor, pero lo voy a contar a todos, que pedí un informe por el tema de... Me interesaba saber, para contarles también a los concejales y a los vecinos, cuánta gente estaba ocupando la empresa que está trabajando en la plaza, teniendo en cuenta, bueno, las dificultades económicas y demás. Y nos mandaron un informe que tiene un total de 20 empleados, 15 en obras. Nos mandaron un informe de todas las cantidades de horas. En enero, por ejemplo, 2.880 horas. En febrero, 176 horas. 2.640 horas. En marzo, 192 horas. Tienen a un ingeniero, a un responsable técnico, a un responsable comercial. Un personal de apoyo, un técnico en seguridad y higiene. Un promedio, más o menos, de personal de 560.000 pesos. Y tienen muchos proveedores de acá del Bolsón, como corralones, ferreterías, aserraderos, alquiler de maquinaria, repuestos, ropa de trabajo, combustible, lubricentros, áridos. Ahí estaba también nuestro amigo, Piñeiro, hermanos, con canteras, talleres mecánicos, bulinerías, neumáticos, proveedores externos, seguros también. También, digamos, ya que vamos a hablar del tema de obras, todo también lo que significa la mano de obra que puede ocupar local, todo este tipo de inversiones públicas. Así que simplemente es eso. No tengo más para agregar, así que vamos a dar tratamiento al temario del día de hoy. Bueno, resoluciones no hay, no han llegado todavía porque están en tiempo de promulgación. Así que pasamos al tema número uno, que es el proyecto de ordenanza sobre adherir en todos sus términos a la ley provincial 5.201. ¿Los puertos? Sí. El tema número tres es el dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos sobre nota del Poder Ejecutivo Municipal 155 del 2018, mediante la cual eleva proyecto de ordenanza solicitando adhesión a la ley provincial 5.201 y su decreto, en el marco del Plan Castelo, nota de ingreso al Consejo 153, de fecha 13 de 4, y entró a la comisión del concejal Daniel Cortés, pasa a leer entonces el dictamen. Sí, el dictamen y el proyecto. El proyecto. Visto la ley provincial número 5.201 que autoriza en el artículo primero al Poder Ejecutivo a realizar las operaciones de crédito público que resulten necesarias para disponer de hasta la suma de dólares 580 millones de dólares estadounidenses y o su equivalente en otras monedas con el objeto de financiar parcial o totalmente la ejecución de proyectos de inversión pública en el territorio provincial descrito en dicha ley y aquellos proyectos municipales y de comisiones de fomento a convenirse oportunamente con el Poder Ejecutivo Provincial y considerando que en el marco de la ley 5.201 sus decretos reglamentarios y resoluciones ministeriales, la provincia de Río Negro ha emitido títulos públicos en el mercado internacional conforme a lo establecido en los artículos primero y segundo de la ley citada por una suma de dólares estadounidenses 300 millones para el financiamiento de obras públicas. Que el artículo cuarto, según párrafo de la ley 5.201, establece que el 10% del crédito público obtenido estará dirigido a los municipios de las comisiones de fomento de Río Negro que adhieran a la ley citada, según distribución secundaria en el marco de la ley provincial número 1.946, mediante la instrumentación de respectivos convenios, los cuales deben ser destinados a la realización de obras de infraestructura y o adquisición de bienes de capital. Que el artículo quinto de la ley número 5.201 establece que el financiamiento otorgado a los municipios que adhieran a la norma citada, cumplimentando el marco normativo que en su caso corresponda aplicar, se distribuirá en un 50%, según lo dispuesto por el artículo cuarto, primer párrafo, establecido en la ley provincial número 1.946, denominado distribución por índice, y el restante 50% en partes iguales, denominado distribución en partes iguales, teniendo esta última tratamiento de aporte no reintegrable provincial con el destino específico establecido en el segundo párrafo del artículo cuarto de la ley provincial número 5.201. Que mediante el decreto reglamentario número 90-2018, se instrumentó los requisitos y documentación que los municipios de la provincia deben cumplimentar a efecto de gestionar los correspondientes fondos. Que en el anexo 1 del decreto reglamentario se establece que los municipios de la provincia de Río Negro deben adherir por ordenanza en todos sus términos y condiciones. Por ello, ordenanza. Artículo primero. Adhieras en todos sus términos a la ley provincial número 5.201 y su decreto reglamentario que establece que el 10% del crédito público obtenido por la provincia de Río Negro estarán dirigidos a los municipios y las comisiones de fomento de Río Negro que adhieran a la ley citada. Según distribución secundaria en el marco de la ley provincial número 1.946, mediante la instrumentación de los respectivos convenios, los cuales deben ser destinados a la realización de obras de infraestructura y o adquisición de bienes de capital. Artículo segundo de forma, firma el Intendente Municipal. Y el dictamen de la Comisión dice, visto el proyecto de ordenanza del Poder Ejecutivo Municipal ingresado al Consejo Deliberante bajo número de nota 153 con fecha 13 del 4 del 2018 y considerando que a través del proyecto de ordenanza mencionado en los vistos, la Municipalidad del Bolsón adhieren todos sus términos a la ley provincial número 5.201 y su decreto reglamentario. Que dicha ley establece que el 10% del crédito público obtenido por la provincia de Río Negro será distribuido a aquellos municipios que adhieran a la ley citada según distribución secundaria en el marco de la ley provincial número 1.946. Por ello, la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Deliberante solicita al cuerpo legislativo aprobar el proyecto de ordenanza presentado por el Poder Ejecutivo Municipal con nota de ingreso al Consejo Deliberante número 153 de fecha 13 del 4 del 2018. Firma el Concejal Daniel Cortés. Concejal Daniel, tiene usted la palabra. Gracias, Presidenta Adriana. Bueno, en principio, esta es una oportunidad que no deja de ser importante y trascendente para nuestra comunidad. Yo al comienzo de la sesión pidiéndole a usted una moción de preferencia. Esto lo hablaba con esta persona días atrás, justamente. Lo encontré trabajando, llenando una pileta de arena de la cual estaba en desuso, que tenía en la localidad de Loyo y nos pusimos a hablar. Más allá de que no tenía una participación activa ni nada por el estilo, digamos, que llevara al ámbito político, Germán, siempre estuvo por ahí, en cierta manera, introvertido a la hora de planteártelo, pero destacable cuando tenía que decirte algo realmente que lo consideraba importante. Estábamos hablando y hablábamos, me decía, yo no podría nunca, por ahí dedicarme al ámbito político. Pero sí yo, dice, y vos te acordás, me dice, porque fuimos, tuve la posibilidad y el privilegio de conocer a esa persona de muy corta edad, nos criamos casi juntos, en la localidad de Loyo, vecino, paredón por medio, cuando ellos recién llegaron al bolsón, o a la zona, a la comunidad. Entonces, recordando algunas cosas que habían sucedido a través de la historia, ¿no?, de la localidad y el trabajo, él me decía, vos te acordás cuando mi viejo puso el primer tanque, pero ¿cómo no me voy a acordar? ¿Y sabés por qué lo hizo? En virtud de mejorar una calidad de servicio. ¿Vos te acordás cuando mi viejo compró las válvulas que teníamos muchas veces que dejar de tener algunas cosas primordiales, esenciales dentro de lo que es el ámbito de la familia? Lo hicimos en virtud de mejorar la calidad de vida y el servicio del bolsón, de los habitantes del bolsón. Y así sucesivamente, y dice, ¿sabés lo que me...? Hoy sabés por qué te hago esta reseña, me dice, porque me gustaría que ustedes vean el bolsón con más pujanza de crecimiento. Pero ¿cómo lo...? A ver, ¿cómo...? Yo le decía, pero ¿cómo lo ves vos a todo esto de...? ¿Qué es lo que llamas pujanza de crecimiento? Que un día se pongan de acuerdo y que de una vez por todas tiren todos del mismo carro. Porque yo escucho la radio, dicen, o veo televisión muy poco, pero sí a la mañana escucho la radio. Y muchas veces, dicen, son peleas que no hacen a la cuestión y que son cuestiones, dicen, que son más personalistas que otra cosa. Entonces, en virtud de esto, por eso me acordé de su señor bajo el nombre de esa persona. Pero a su vez también recordé y me acordé de que esta es una posibilidad, una de las tantas posibilidades que pueda tener la Municipalidad del Bolsón. Y un medio recién se lo decía que oportunidades hay muy pocas, posibilidades hay muchas. Entonces, hoy tenés la posibilidad quizás de arrimarte a cualquier entidad crediticia sin ir más lejos al propio banco de nombre homónimo de la provincia y poder tener la posibilidad de conseguir un empréstito, un crédito, pero no va a ser a la tasa que tiene hoy. Esta posibilidad, esta oportunidad no posibilidad. Entonces, oportunidades hay pocas. Y esta es una de las tantas oportunidades que van pasando a través de lo largo de la historia por los pueblos y las localidades. Y esta es una oportunidad más de la cual no me gustaría dejarla pasar o que la dejáramos pasar. Es una oportunidad de la cual tenemos que detenernos y mirar y decir, esta es la oportunidad. Tenemos la posibilidad de un... Si es cierto, vamos a comprometer la coparticipación, pero no le estamos entregando un cheque en blanco a nadie. Ni tampoco estamos pensando en que este dinero va a ir para otras cuestiones que no sean las explícitas dentro de lo que es el ámbito de esta ley, la ley Castelo, digamos. Entonces digo, esta es una gran oportunidad de poder reivindicar de una vez por todas el crecimiento sobre todo, el desarrollo y el despegue de una comunidad. Esto es la verdad, es una herramienta que ha venido en las épocas que vivimos muy acorde a lo que se plantea, porque sin ir más lejos este año tuvimos más de 500.000 visitantes a la localidad. Y nosotros tenemos que nutrirnos de servicios para esa gente. Pero sin olvidarnos, sin olvidarnos, en una cuestión de fondo también, de que la oposición ha hecho y ha vertido opiniones totalmente favorables para quienes en la localidad pagan sus tasas. Porque nosotros pensamos muchas veces en la industria del turismo y pensamos en darles mejor servicio turista, pero nos olvidamos de quienes en realidad nos pagan las tasas y tenemos la posibilidad de recaudar. Y esta es una forma también de la oposición cuando ha vertido que en esto tengo que ser grato y también reconocer la posibilidad de la búsqueda de consenso a través del diálogo del Poder Ejecutivo y su equipo económico. Han tenido la posibilidad de juntarse, ¿sí? Y acá no han habido ni mezquindades ni cuestiones políticas. Acá lo que ha habido es sentido común de juntarse y salir a caminar para ver las posibilidades de sanear algo que hacía mucho tiempo que falta. Porque también los barrios se han caído y se han venido abajo de la falta de infraestructura que tienen. Y son los barrios los que nos pagan a nosotros las tasas por servicios retributivos. Entonces quiero decir también de que acá ha habido una fuerte inserción de todos los sectores, tanto del equipo técnico como del equipo económico del Poder Ejecutivo, pero a su vez también del equipo que han tenido la oposición. Y cuando digo la oposición me incorporo dentro de lo que es el ámbito de la oposición. Pero hay que ser una oposición responsable. Y yo festejo de manifiesto la actitud del concejal Candizo y la actitud de la concejal Rosa Monsalve. Porque ellos han tenido la apertura necesaria de sentarse con el Poder Ejecutivo. Al margen de que sea un año venidero político, este año lo han hecho con total despojo de cualquier actitud política. Y han logrado un consenso. Los consensos se logran a través del diálogo, Presidenta. Y esto es importante al gobierno que usted pertenece. Entonces creo, no me voy a hacer muy extensivo sobre el tema, pero sí creo reconocer de que acá había un trabajo mancomunado por parte, insisto, de la oposición también, del Poder Ejecutivo y su grupo económico. Debo también destacar el trabajo del contador Belomo, que los otros días le dije al señor Belomo, lo cual me voy a rectificar, porque si no, como que lo estoy hiriendo en la susceptibilidad. Él es muy susceptible. Y después nos maltrata. Entonces creo que, bueno, también es digno destacar también el trabajo de todo el equipo económico. Creo que estamos, con esto termino, Presidenta, creo que estamos ante una posibilidad que muy pocas veces antes se había dado, teniendo en cuenta que no es solamente un empréstito, sino que es, digamos, casi mitad y mitad, es un subsidio, es un subsidio no rentable para la municipalidad del bolso. Entonces creo en la posibilidad, pero aún más creo en las oportunidades. Esta es una sella. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, concejal. Abrimos el debate, concejales. Concejal Ortega tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Presidente. Bueno, lo que quiero aportar es que nos vamos a adherir a una ley, la del Plan Castelo y todas sus normas relacionadas, que tiene por objeto financiar la ejecución de obras y de proyectos de inversión en distintos lugares de la provincia y también proyectos municipales, ¿no? Los que ya se han estado acordando. Por ahí para recordar algunas o en líneas generales, a nivel provincial se trata de, por ejemplo, un plan director para desagües locales, que incluye a más de 12 localidades de la provincia. También tiene que ver en algunos puntos va a haber gasoductos, va a haber estaciones transformadoras y otras obras eléctricas, va a haber pavimentación y repavimentación, va a haber obras de riego, va a haber parques industriales, parques tecnológicos, centros de convenciones, construcción de edificios públicos y algunas tantas otras. Creo que esto está relacionado directamente con generar condiciones o mejores condiciones para poder tener una economía creciente y en desarrollo, creo que está pensado para eso y también para mejorar las condiciones de vida de todos los rionegrinos. Por otro lado, y respecto a las obras municipales y lo que hemos estado hablando los días pasados, también quiero por ahí mencionar algunas como para analizar un poco de qué se trata, tienen que ver con equipamiento para ordenar el tránsito, con cuatro playones deportivos, algunos de ellos techados, tienen que ver también con pavimentación, con adoquinados, con la puesta en valor del cementerio y de otras oficinas municipales, tiene que ver con aportes a las juntas vecinales, tiene que ver con la construcción de una comisaría para la mujer. Creo que todas estas cosas responden a demandas que se han venido realizando al municipio en estos últimos años, demandas de distintos actores, de distintas organizaciones y creo que esto entonces, para reflexionar, creo que estamos escuchando a nuestra gente y eso es importante, como decía el concejal Cortés, estamos logrando diálogo, consenso, construcción para nuestra sociedad, que eso es muy positivo. Así que bueno, me parece que es una gran oportunidad que hoy tenemos que aprovechar y que hemos logrado la madurez política para poder hacerlo entre todos, en este caso en nuestro Consejo Deliberante, porque recordemos que tal vez en otras gestiones se tomaban decisiones más unilaterales o bien directamente no se escuchaba a la gente y no se hacía nada o se hizo muy poco en otros momentos de la historia de nuestra comunidad. Así que bueno, creo que con esto vamos por un buen camino y creo que estamos defendiendo los derechos de los ríos negrinos y los de los habitantes del Bolsón. Así que bueno, comparto la adhesión a esta ley y a sus normas y creo que es un gran paso que vamos a dar y que va a empezar a transformar nuestra realidad para mejor. Eso nada más. Muchas gracias, concejal Ortega. ¿Concejales? Concejales Candizo, tiene usted la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar todos saben que el bloque del Frente para la Victoria se opuso al endeudamiento de la provincia, cosa que debatimos con todos los compañeros y los dirigentes del Frente para la Victoria en una reunión con la concejal Monsalves donde se decidió que queríamos formar parte del endeudamiento de la provincia. Luego los fondos, esto se aprobó, los fondos llegaron y los fondos previos a la presentación de los proyectos están. Y la verdad que nosotros también estamos de acuerdo en que el Bolsón tiene que crecer, en que el Bolsón tiene que crecer primero para los vecinos. Los que pagan los impuestos, los que les cuesta un poco más y por ahí hasta para los que no lo pueden pagar por todas las situaciones que venimos acarreando en estos años de gobierno del PRO. Con respecto a las obras, con la concejal Monsalves, nosotros le hicimos una presentación al intendente municipal cuando se nos convocó con todos los concejales de cuatro obras. Una de las obras era la famosa escalera del barrio Usina, que otra vez la saco a colación, que el intendente nos planteó que se iba a hacer este año con recursos del fondo de infraestructura. La otra preocupación nuestra era el centro de salud del barrio Luján, que hace muchos años que está con un intento de ampliación y no lo pueden terminar nunca y hay médicos que tienen que esperar que atiendan otros para entrar ellos o para usar la camilla o cosas así. El intendente nos planteó que había un fondo de salud y que bueno, que si no estaba el fondo de salud o si tardaba mucho, lo íbamos a hacer con fondos municipales. Y los dos temas principales para nosotros como Frente para la Victoria fueron dos gimnasios o mini gimnasios o recuperar algo que hoy no nos sirve como está, que es la cancha de fútbol para el fútbol juvenil, para los niños del Club Unión, un club de más de 40 años en la localidad. ¿Y qué podíamos hacer? Y bueno, empezamos a ver con obras públicas, con Quique Ibarra, empezamos a ver qué podíamos hacer y logramos a un acuerdo de hacer un tinglado por la lluvia, por las inclemencias, por la nieve, por el frío, con una base de césped sintético, no cemento, no tierra, de césped sintético. No solamente para que los chicos del Club Unión puedan jugar, sino los chicos del barrio y de otros barrios que están ahí aledaños, el San José, el Lucina, el barrio Los Hornos. Y el otro proyecto es en la Plaza Seferino, donde hay una canchita que fue inaugurada, como nos planteaban ayer algunos vecinos, hace muchísimos años, una canchita de barrio, que también está bastante abandonada y deteriorada. Y también planteamos el tema de hacer ahí un tinglado, también con césped sintético, para que puedan jugar el fútbol femenino, que juega los fines de semana ahí, el fútbol infantil de todos esos barrios que están ahí, que son barrios, el Cien Viviendas, San Francisco, Barrio Industrial, Cien Industrial, Irigoyen. Intentar hacer con eso también algún tipo de fondo administrado por la municipalidad y alquilándolo en algunos momentos para que los clubes puedan tener fondos para camisetas, para viajes, para combustible, para cosas así que hoy, por ahí no tienen y tienen que salir a hacer ventas de empanadas. También haciendo ahí, con esos fonditos que se pueden llegar a juntar, baños y algún tipo de vestuario, porque estamos hablando que por ahí el hombre no tiene problemas, se saca el jean, se pone el pantalón corto, pero con el tema del fútbol femenino es más complicado, entonces, deber con el tiempo de hacer este tema de los vestuarios. Quedamos de acuerdo, fue aceptado por el Poder Ejecutivo, charlamos con Ibarra y con Belomo el tema de los costos, el tema de los tiempos, y la verdad que además de todas las obras que el municipio ha presentado, nosotros estamos conformes como Frente para la Victoria, como concejales, como bloque, y vamos a acompañar este proyecto dejando en claro que en un primer momento cuando fue el tema del endeudamiento nosotros lo votamos en contra porque no estábamos de acuerdo, pero sí, ahora que está todo concretado, queremos participar también y ver en qué se gasta el dinero, primero el que llega, que son 320 mil dólares, y también el que va a ser una muy buena oportunidad, como decía el concejal Cortés, el préstamo este o el crédito que se va a pagar semestralmente 240 mil pesos y nos parece que no lo podemos dejar pasar sabiendo que el Bolsón crece, que está creciendo, está creciendo para el turismo, nosotros decimos que no es, el Bolsón no es turístico, sino es agroturístico, y vamos a acompañar todo esto que es el crecimiento para nuestra localidad. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Concejales. Pido la palabra, concejal Calida. Bueno, escuché atentamente los que me antecedieron y la verdad que hoy para el Bolsón es un día muy importante, teniendo en cuenta lo que dijeron los concejales, que tiene que ver con el desarrollo, el crecimiento, la inversión en obras públicas, el equipamiento y demás. Creo que el Bolsón, tanto con el Consejo Deliberante como el Ejecutivo, a través del Intendente, estamos a la altura de las circunstancias porque, vuelvo a insistir, entre todos los concejales, hemos ordenado las cuentas públicas, somos creíbles, hay más confianza, tenemos presupuesto, bueno, lo que ustedes ya saben. Pero volviendo al tema del Plan Castelo, este gran desafío también que se planteó el Gobierno Provincial, donde fue tan debatido y demás, y pensando en el proyecto de provincia, de integración y demás, como decía la concejal Ortega, que tiene que ver con rutas, obras de saneamiento, bueno, gas para los lugares que no tienen, para las pequeñas comisiones de fomento, porque este crédito, este Plan Castelo, ese fondo que viene, que es el 50% de ese dinero, que no es para devolverlo, es en partes iguales para las ciudades grandes, como para las ciudades chicas, como para las comisiones de fomento. Ese 50% de los 14, creo que son 14 millones de pesos. Entonces, cuando se empezó a hablar acá, del Plan Castelo, con las diferencias, las miradas que podíamos tener, del endeudamiento, creo que todos los concejales pensamos en la ciudad, pensamos en el crecimiento, pensamos en lo que necesita el barrio, pensamos en lo que necesita el centro, pensamos en lo que no se puede hacer con fondos propios, porque creo que esta es una gran oportunidad, si hacemos las cosas bien como las venimos haciendo, es una gran oportunidad de poder tener obras que van a quedar, cuando nosotros ya no estemos, pero van a quedar para el pueblo del Bolsón. Y eso, la verdad, como bolsonera me pone muy contenta, muy orgullosa, de que hoy estemos en este Consejo Deliberante, que podamos haber transitado acuerdos, con los consensos, el concejal Cortés, presidente de la Comisión de Económicas, donde fue, quiero decirlo también, un gran articulador de ver qué necesitaba como oposición él, bueno, se fomentaron las reuniones, el equipo económico, Belomo, bueno, la contadora, el mismo intendente, pensando esto sin egoísmos y sin partidismos, pensando en el Bolsón, eso es lo que tenemos que pensar, qué obras van a quedar para el Bolsón, tenemos la obra grande, que es el asfalto del Maginogado, que va a levantar toda la parte productiva, turística, comercial, de calidad de vida, eso es como la obra grande del Plan Castelo. Y nosotros vamos a tener las obras que recién se mencionaron, que también tiene que ver con equipamientos, por ejemplo, para contarles, que tiene que ver con la incorporación de semáforos, los playones en el barrio Sina, los hornos, en el playón del barrio San José, la doquín para el pasaje Lanfré, puesta en valor del cementerio, reformas del edificio municipal, aporte a juntas vecinales, que eso es muy importante, el aporte a las juntas vecinales, que realmente el año pasado, estos dos años, con la presidencia de la concejal Rosa Monsalves, se ordenaron muchos barrios, y tienen ya su ordenamiento jurídico, digamos, y de funcionamiento, donde esos barrios van a tener la posibilidad, esas juntas, de presentar proyectos, y hay un financiamiento también de 1.600.000 pesos, para las juntas vecinales. O sea, que esto no solamente se piensa en el centro, sino en los barrios, y en todo lo que pueda ser bajo la mirada de todos nosotros, ¿no? La comisaría de la mujer, pavimento de calle Roca entre 25 de Mayo y Saavedra, pavimento de la calle Güemes entre Rivadavia y San Martín, cordón cuneta de la calle Güemes entre 25 de Mayo y Liniers, el playón del club Unión, el techado, el tinglado, digamos, con el piso, bueno, no sé si será sintético, ayer lo fuimos a visitar, inclusive el concejal Escandizo también, estuvimos los concejales acompañados por el secretario de Planeamiento para poder ver, y realmente se necesita una inyección económica para que el club y sus chicos, que creo que van alrededor de 100 chicos, puedan realmente, bajo el frío también, poder hacer actividades y por ahí sacarlos también del tema de otras cuestiones, como el tema de las adicciones, como el tema de lo que ya sabemos que pasa con la juventud muchas veces. Después, también el playón y techado de lo que comentó recién el concejal Escandizo, que es la plaza, ¿plaza? San Francisco. Seferino Namuncura, que es donde van las mujeres también y donde también se hacen actividades deportivas. Así que, bueno, eso es en cuanto al... Ay, no, me falta el pavimento de la calle Valcarce entre Perito Moreno y 25 de Mayo. Realmente creo que estamos construyendo un bolsón mejor para todos, más allá de lo ideológico. nosotros, todos los concejales, creo que hemos mirado el futuro del bolsón, la conectividad, la infraestructura, la obra, y nosotros vamos a ser, como le decía la concejal Monsalves, vamos a ser los garantes de que eso se haga y que estuvimos todos, esto es público, el intendente tuvo una gran apertura de escuchar también a la oposición, el intendente Pogliano, y esa es la construcción política que el bolsón necesita de madurez política. Así que, bueno, creo que ya he dicho lo que siento y ojalá que el bolsón pueda despegar con muchos problemas que tiene todavía, pero si seguimos trabajando así y dejando de lado nuestra mirada partidaria, digamos, la oposición, ustedes, la oposición, el Frente para la Victoria, que ya lo explicó cuál era su posición al inicio, podemos construir un mejor bolsón para todos, donde mejore nuestra calidad de vida y donde haya más obras y donde todos vivamos mejor. Esa es mi definición. Así que, bueno, vuelvo a la presidencia. Concejal Caliba. Sí, Concejal Escandizo. No, me faltó decir que, bueno, que otra de las cosas que hablamos con el intendente y también con la gente de planeamiento fue que para todas estas obras si va a haber manos de obra local, teniendo en cuenta la gran necesidad que hay de trabajo y también planteamos el tema de la ordenanza, ¿no? Del 70% de manos locales en algunas obras que son grandes, así que también estuvo dentro de lo que charlamos nosotros con el intendente y con obras públicas. Gracias. Sí. Muchas gracias, concejal. ¿Concejales? Concejal Caliba, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Yo quería destacar dos grandes cosas, ¿no? Primero, que esto, este proyecto que llega acá al Consejo de Liberantes no hubiese sido posible si nuestro intendente y en su fuerte, que es la parte contable, muchas veces menospreciada, no se hubiese puesto como premisa de gobierno ordenar institucionalmente las cuentas y, por supuesto, acompañado por este Consejo. Eso hay que destacarlo porque si no, no hubiese sido nada de esto posible, incluso la ley lo contempla que únicamente pueden acceder a aquellos municipios que tienen las cuentas en orden. Y segundo, la importancia de votar a conciencia, que tenemos que tener nosotros de votar a conciencia. ¿Qué quiero decir con esto? El año pasado cuando, como bien lo manifestó el concejal Escandizo, este consejo comunicaba a la provincia, a los legisladores de la provincia para que se tratara este proyecto de ley y que saliera aprobado. Como bien él lo marcó, lo votó en negativo él, lo votó en negativo Gonzalo. Y me detengo ahí, destaco que hoy hayan revertido esa visión de nuestro gobernador que hizo de un desierto de una provincia que era un desierto de infraestructura, un manantial en donde cada uno quiere llevar hoy agua para su molino. Y es fantástico que hoy nos encontremos debatiendo y andemos todos de la mano recorriendo las obras que son necesarias que nuestro intendente plantea para nuestro vecino y que todas las conocemos y que así debe construirse nuestro bolsón. Pero tenemos que tener bien en claro la importancia de votar a conciencia y aquí quiero destacar el debate que se brindó con el concejal Cortés que siempre marcaba esto, tener una visión de futuro respecto de nuestra comunidad y creo que hoy este consejo después de haber escuchado todo lo que expusimos cada uno de nosotros lo va a acompañar. Nada más, Presidenta. Muchas gracias, concejal. ¿Concejales? Bueno, entonces creo que el punto número uno, tres, perdón, el perdón, que es la adhesión al plan Castelo número uno. A la ley provincial 5.201 y el decreto reglamentario. Bueno, así que simplemente decir que yo como presidente del cuerpo quiero decir que antes de votar la verdad que me siento muy contenta porque la verdad que todos los concejales construyen, eso lo quiero recalcar, me ayudan, ¿no? Han ayudado en este tránsito también de poder ir construyendo esto que hemos logrado todos juntos. el gobierno, nosotros, los del Juntos, los del Frente, los del Radicalismo, así que simplemente decirles que ojalá el día de mañana cuando esas obras estén podamos decir fuimos parte de esta historia. Nada más. Vamos a pasar a la votación del tema número tres. Concejal Caliba. Aprobado. Concejal Cortés. Aprobado. Concejal Gori. Aprobado. Concejal Monsalve. Aprobado. Concejal Ortega. Aprobado. Concejal Escandizo. Aprobado. Concejal del Agua. Aprobado. Aprobado por Justo entró. Sí. Estaba junto a hacer la crítica, presidente. En serio. Porque nosotros ahí al intendente estuvo presente para cuando votamos con una camioneta y ahora no estar porque estábamos votando. ¿Tiene que estar? No, no estoy. ¿Tiene que estar? ¿Tiene que estar? ¿Tiene que estar? Bueno, pasamos entonces está aprobado el número 3 por unanimidad y pasamos al tema número 4 que es ahora el tema número 4 que es el dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos sobre nota del Poder Ejecutivo Municipal número 156 del 2018 mediante la cual eleva proyecto de ordenanza solicitando autorización de ceder en garantía la coparticipación mensual por crédito reembolsable de dólares 322.760 nota de ingreso al Consejo Deliberante número 154 de fecha 13 del 4 del 18 autoría concejal Daniel Cortés el proyecto de ordenanza dice visto la carta orgánica municipal la ley provincial número 5.201 autoriza en el primer artículo al Poder Ejecutivo a realizar las operaciones de crédito público que resulten necesarias para disponer de hasta la suma de dólares estadounidenses 580 millones y o su equivalente en otras monedas con el objeto de financiar parcial o totalmente la ejecución de proyectos de inversión pública en el territorio provincial descripto en dicha ley y aquellos proyectos municipales y de comisiones de fomento a convenirse oportunamente con el Poder Ejecutivo Provincial el decreto 90-2018 que reglamenta la aplicación de la ley 5.201 la resolución número 108 2017 del Ministerio de Economía y considerando que en el marco de la ley 5.201 sus decretos reglamentarios y resoluciones ministeriales a provincia de Río Negro emitido títulos públicos en el mercado internacional conforme a lo establecido en los artículos primero y segundo de la ley citada por una suma de dólares estadounidenses 300 millones para el financiamiento de obras públicas que el artículo cuarto segundo párrafo de la ley 5.201 establece que el 10% del crédito público obtenido está dirigido a los municipios y a las comisiones de fomento de Río Negro que adhieran a la ley citada según distribución secundaria en el marco de la ley provincial número 1946 mediante la instrumentación de los respectivos convenios los cuales deben ser destinados a la realización de obras de infraestructura y o adquisición de bienes de capital que el artículo quinto de la ley número 5.201 establece que el financiamiento otorgado a los municipios que adhieran a la norma citada cumplimentando el marco normativo que en su caso corresponde aplicar se distribuirá en un 50% según lo dispuesto en el artículo cuarto primer párrafo establecido en la ley provincial 1946 denominado distribución por índice y el restante 50% en partes iguales denominado distribución en partes iguales teniendo esta última tratamiento de aporte no reintegrable provincial con el destino específico establecido en el segundo párrafo del artículo cuarto de la ley provincial 5.201 que mediante el decreto reglamentario 90-2018 se instrumentó los requisitos de documentación que los municipios de la provincia deben cumplimentar a efectos de gestionar los correspondientes fondos que el anexo 1 del decreto reglamentario establece que se deberá dictar una ordenanza que autorice en el caso de acceder a los fondos de carácter reembolsables acceder en garantía a la coparticipación mensual y el descuento de los servicios de la deuda por la duración del mismo en idénticas condiciones financieras contraídas por la provincia establecidas por resolución 108-17 del ministerio de economía que dichas condiciones financieras fijadas por el decreto número 108-17 establece que el plazo de devolución del crédito es de 8 años que los servicios de la deuda correspondiente se cancelarán en forma semestral durante la vigencia del mismo devengando un interés anual en dólares del 7,75% anual y que la amortización de capital se realizará en 3 cuotas iguales durante los 3 últimos semestres que en virtud de lo dispuesto a la ley 5.201 la municipalidad del bolsón puede acceder a un financiamiento reembolsable equivalente a la suma de dólares estadounidenses 322.660 que las condiciones financieras establecidas en la operatoria crediticia resultan convenientes y afrontables para el tesoro municipal que dicho monto sería de vital importancia para la realización de una serie de obras en nuestra comunidad que no podrían realizarse por otras vías de financiación que el inciso 8 del artículo 101 de la carta orgánica municipal determina que el consejo deliberante es quien autoriza al poder ejecutivo a contraer empréstitos por ello ordenanza artículo 1 autorízase al poder ejecutivo municipal en el marco de la ley provincial 5.201 y su decreto reglamentario 90.2018 a acceder a los fondos de carácter reembolsables por la suma equivalente de dólares estadounidenses 322.760 acceder en garantía a la coparticipación mensual y autorizar el descuento de los servicios de la deuda por la duración del mismo de la coparticipación municipal en idénticas condiciones financieras contraídas por la provincia establecidas por resolución 108.17 del ministerio de economía artículo 2 de forma firma el intendente municipal y el dictamen de la comisión de asuntos económicos dice visto el proyecto de ordenanza al poder ejecutivo municipal ingresado al consejo deliberante bajo nota número 154 con fecha 13 del 4 del 18 y considerando que a través del proyecto de ordenanza mencionado en los vistos el poder ejecutivo municipal solicita autorización para acceder a los fondos de carácter reembolsables por dólares estadounidenses 322.760 en el marco del plan castelo y ceder en garantía la coparticipación mensual y autorizar el descuento de los servicios de la deuda por la duración en las mismas condiciones financieras contraídas por la provincia establecidas por resolución 108.17 del ministerio de economía por ello la comisión de asuntos económicos del consejo deliberante solicita al cuerpo legislativo aprobar el proyecto de ordenanza presentado por el poder ejecutivo municipal con nota de ingreso al consejo deliberante 154.18 y firma el consejo consejal cortés tiene usted la palabra gracias presidenta presidenta voy a hacer una moción de constituirnos en comisión cinco minutos y aprovechando la oportunidad de tener al contador Belomo también que tenga la posibilidad de explicarle tanto a la prensa como a aquellos presentes pero a su vez también ya algo que nos había explicado totalmente a todos los consejales al cuerpo deliberativo pero creo que es importante incorporarlo con cinco minutos de comisión bueno pasamos a votarlo concejal Caliba aprobado concejal Cortés aprobado concejal Gori concejal Monsalve aprobado concejal Ortega aprobado concejal Escandizo aprobado concejal Del Agua aprobado puede pasar el contador Belomo con la ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Porque después que se promulguen estas ordenanzas, el Poder Ejecutivo tiene que elevar a la comisión que está creada en la provincia de Rionero de estudio de las obras, que ayer empezaron a trabajar, que salió en los medios, en el Rionero, en los medios gráficos. Por lo tanto, el municipio tiene que elevar el detalle de las obras con el presupuesto, con el proyecto. O sea que siempre se lo reiteraba a los concejales, no es que le están dando un monto en el presupuesto al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo si la obra la hace, la hace, si no la hace, bueno, después cambia. No, son las obras que están, tienen que ser elevadas taxativamente a la comisión. Nosotros le vamos a elevar a la comisión creada por legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo, con copia a cada concejal. Porque eso tiene una comisión de seguimiento a nivel provincial, ustedes se van a incorporar a nivel local, y se tiene que rendir. O sea que no podemos desviarnos de la obra, que una vez hay como una especie de desconfianza en el sentido, bueno, te apruebo el presupuesto, pero después la obra te aprueba a favor. Bueno, eso está así desde el espíritu de la ley, que fue aprobada así, que tiene que ser específicamente para obras públicas, o para adquisición de bienes de capital. Punto. Que es un poco lo que decía Daniel, que era importante decir, bueno, estamos endeudando a una tasa preferencial, a un plazo de amortización a 8 años, con pagos semestrales, que se empiezan a pagar después de 6 meses de recibir el primer desembolso. Y se va a invertir en obras de calidad, en obras de capital, no en gastos corrientes, no en comprar combustible, pagar sueldos, etc. Que eso es importante porque muchas veces los estados se endeudan, pero para gastos corrientes, y no es lo aconsejable. Bueno, después las obras que vamos a presentar, que están acá enunciadas, pero van a estar mucho más específicamente detalladas en las carpetas que les vamos a presentar a la provincia y al Consejo Deliberante, que eso ya se explicitó. Son los semáforos en la avenida Sarmiento, los playones deportivos del barrio Usina, de Usina Barra Los Hornos, San José, que son playones. Después el barrio Obrero Club Unión del Sur, que sería una cancha de cepes sintéticos con el playón, con el techo, perdón. Y también el mismo esquema en la Plaza Seferino, que Mario decía que era específica, es muy usada también por el fútbol femenino. Que no sé cuántos clubes había de fútbol femenino, 20 clubes de fútbol femenino ahí en el bolsón. O sea que creo que llevar los deportes a los barrios es muy importante. Y después estamos trabajando contra reloj también con las juntas vecinales, regularmente constituidas, que tienen que presentar ideas, no el proyecto, pero el proyecto se lo hace así que tendría el planeamiento. La idea es lo que hay que hacer para cada barrio porque también no es que se le da a la junta vecinal la plata, sino que la junta se le aprueba el proyecto. Ese proyecto se eleva de la misma forma al gobierno provincial y al Consejo del Liberante y van a también estar enumerados. Nosotros tenemos la semana que viene para acelerar y definir esos proyectos que cada junta vecinal va a presentar. Yo calculo que ya se están reuniendo con el Poder Ejecutivo y el planeamiento. Y la semana que viene se terminarían ya de definir. Y bueno, elegimos básicamente todas obras de construcciones, no obras de adquisición de bienes de capital, porque ustedes mismos nos han aprobado y aprovecho también para agradecer el apoyo en cuanto al leasing. Y acá las chicas, el equipo de contadoras que tenemos ha trabajado a estajo por el tema del leasing. Ahí vamos a adquirir la motoniveladora y la máquina de marcadora vial en caliente. Esa es un elemento muy interesante para tener siempre pintado la ciudad en el tema de seguridad vial. Y después, bueno, son, como decían también ustedes, son pequeñas obras que generan todo mano de obra local. O sea, acá no vamos a contratar, salvo el semáforo, que no tenemos fábrica de semáforos, digamos, pero todo esto es de uso intensivo de mano de obra local y de materiales locales y de los proveedores locales que tenemos, desde el cemento hasta el hormigón. Y bueno, vamos a ver si podemos comprar, como decía Daniel, ese trompo, pero eso vamos a ver cómo hacemos. Pero bueno, la idea es avanzar, claro, avanzar en el tema del pavimento. El pavimento es importante porque nos está permitiendo, nos va a permitir este empuje financiero, empezar una rueda de construcción continua de pavimento. Que la idea nuestra es generar un equipo local, capacitar personal local y no contratar empresas, sino hacer lo que lo haga el propio municipio con la debida asesoramiento técnico. Y por supuesto el hormigón lo adquirimos también localmente. Así que bueno, después las características financieras, eso se explicó, prácticamente un porcentaje que se distribuye por coparticipación es el que se devuelve, el otro que está en partes iguales para todos los municipios es el aporte, que son casi 7 millones de pesos, así que es una, como decía la consejera Cortés, es una oportunidad que no se da y todo lo que se ponga ladrillos se va a quedar y se va a recordar y la gente lo va a usar y lo va a beneficiar a todos. Así que no sé si tiene alguna duda desde el punto de vista financiero, pero yo creo que está, en toda la documentación que le dimos, está bastante claro. No sé si tiene alguna duda especial. Muchas gracias, contador. Un gran aporte de explicarnos cada tema económico que pase por el Consejo Deliberante, es importante aclararnos. Bueno, volvemos... ¿Dónde está? Bueno, no volvemos todavía. Buenos días, señor Intendente, estamos en comisión. Bueno, estamos en comisión. Bueno, volvemos entonces después del cuarto intermedio, vamos a volver a la sesión para tratar y dar, bueno, después de la explicación que nos dio el contador Belomo respecto a este endeudamiento del plan Castelo de una parte, vamos a pasar, o sea, a abrir el debate, digo, de este tema. Bueno, sí. Concejal, tiene la palabra. No, en principio agradecerle el aporte técnico que nos ha hecho el contador. Agradecerle la presencia del Intendente Municipal también, que se encuentra allá acá, que llegó recién tarde siempre, pero llega igual, siempre llega. Sí, se comió el gallo, dice, en hambre. No, no lo despierta. No, simplemente, bueno, con todo lo expuesto y en víspera de, bueno, de que esto sirva realmente, como también lo planteó el contador Belomo, acá no hay posibilidades de ninguna otra maniobra que no sea para lo cual está declarado el tema de cada proyecto. Sí, voy a incorporar, señora Presidenta, en el último tema, que es ahí donde se va a autorizar, que va a ser en el tema 5, se lo adelanto, para que se incorpore dentro de lo que es el ámbito que el contador se llevó hasta los papelitos para que no le reclame nada. Gracias, contador. Para que le incorpore en el desagregado que tiene de los proyectos, si quiere lo pasamos a enumerar, que el monto a invertir son 14.800.000 pesos con una cantidad de obra de 13, que va desde el semáforo por 1.500.000, Playón, Barrio Cina, Los Hornos, 1.000.000, Playón, Barrio San José, 1.000.000, Adoquín, Pasaje, Lanfrey, 1.000.000, Puesta en Valor, Cementerio, 1.000.000, Reforma, Edilicio Municipal, 500.000, Comisaría de la Mujer, perdón, anteriormente estaba, Aportes, Juntas, Vecinales, 1.600.000, Comisaría de la Mujer, 1.600.000, Pavimento, Calle Roque, entre 25 de mayo y sabedero, 800.000, Pavimento, Calle Güemes, entre Rivadavia y San Martín, 800.000, Cordón, Cuneta, Calle Güemes, entre 25 de mayo y Liniers, 500.000, Pavimento, Calle Líbano, entre Perito Moreno y Islas Malvinas, 1.700.000, Pavimento, Calle, Valcarce, entre Perito Moreno y 25 de mayo, 1.000.000. Yo incorporaría, esto hace al punto 13, que llegamos con el último manifiesto, tendríamos que incorporar un punto 14 y otro 15, donde quede plasmado Playón, Barrio Obrero, Club Unión del Sur. Si me permiten, señora Presidenta. Y donde habría que incorporar el punto 15, que es tinglado con sepe sintético, o por ahí es la obra de igual magnitud, digamos, tanto como para el barrio San Francisco, para darle una denominación dentro de un barrio, como para el barrio Obrero, digamos. Teríamos que dejar incorporado lo que es el artículo 14 y 15, considero Presidenta. Igual el 12 no estaría, se reemplazaba con otros dos. Se había modificado, ya me parece. Ya empezamos a sacar. No sé, a ver, por lo que teníamos entendido, para no equivocarnos, se cambiaba, digamos, el número 12 por los dos playones, o agregamos. Se reemplazaba. Se reemplazaba. Sí, perfecto. Entonces, en el 12, 12 quedaría el playón, playón, club, unión, perdón, playón con tinglado, playón con tinglado, y césped, y césped, club, unión, y playón, tinglado, ayúdeme, concejal. Tinglado, sí, playón este inglado y césped sintético en la plaza Seferino, en el barrio San Francisco, y como dice el concejal, el barrio Obrero. Por el importe de 1.700.000 pesos. Exacto. Lo que pasa es que se modificó en el informe a la prensa, pero no en... Ok, o sea, se modifica, o sea, se sacaría el punto 12, que es pavimento calitivo, y ahí se incorporan las dos obras. Por un monto de 1.700.000 pesos. Y tendríamos, o sea, estaríamos incorporando. Los dos, de los dos barrios de Unión y el barrio Progreso. Bien, esto es a título de traerlo como ayuda a memoria, señora Presidenta, para el tercer, digamos, eso sería para el quinto, que lo que condice, digamos, lo que correspondería, digamos, en el quinto dictamen, estamos en el cuarto, todavía sin votarlo, pero no quería dejarlo pasar por alto en la reflexión que había hecho, en este caso, en su alocución, el contador Belomo con respecto al tema de las obras. Lo teníamos incluido ahí dentro. Sería, sería importante. Está bien, entonces lo dejamos, o sea, esto quedaría incorporado de esta manera. Ahora, en el punto, en el dictamen, en el 5, digamos, en el, sí, número 5 va a ser, digamos, este tema en cuestión va a estar, era para recordarlo ya que lo había traído alusión el contador Belomo. Bueno, ahora volvemos entonces al tema número... El 4, Presidenta. El 4, que era el dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos, donde, para votar la ordenanza solicitando la autorización de ceder en garantía la coparticipación mensual por el crédito reembolsable de 322.000 dólares con 760. Concejales, les pregunto, ¿alguien quiere hacer algún aporte después de de lo que ya se ha dicho? Pido la palabra. Yo lo que quiero decir respecto a esto, lo que quiero decir es que, bueno, el municipio de este crédito reembolsable solo va a pagar ese 50% y el otro 50% se hace cargo de la provincia de Río Negro en la devolución de ese crédito también. Es un aporte también que hace la provincia de Río Negro para dentro del marco del plan Castelo también y bueno, eso lo quería recalcar. Así que si no hay más nada para agregar, vamos a pasar la votación del tema número 4. número 4. Concejal Caliba Aprobado. Concejal Cortés Aprobado. Concejal Gorí Aprobado. Concejal Monsalve Aprobado. Concejal Ortega Aprobado. Concejal Escandizo Aprobado. Concejal del Agua Aprobado. Aprobado por unanimidad el tema 4. El tema 5 y último tiene que ver con un dictamen también de la Comisión de Asuntos Económicos sobre nota del Poder Ejecutivo Municipal 157 del 2018 mediante la cual eleva proyecto de ordenanza referente al incremento del presupuesto 2018 en ingresos y egresos Obras Plan Castelo nota de ingreso al Consejo Liberante número 155 de fecha 13 del 4 del 18 autoría concejal Daniel Cortés. Pasada lectura al proyecto de ordenanza. El mismo dice visto la carta orgánica municipal la ley provincial 5.201 que autoriza en su artículo primero al Poder Ejecutivo a realizar las operaciones de crédito público que resulten necesarias para disponer de hasta la suma de 580 millones de dólares estadounidenses y o su equivalente en otras monedas con el objeto de financiar parcial o totalmente la ejecución de proyectos de inversión pública en el territorio provincial descripto en dicha ley y aquellos proyectos municipales y de comisiones de fomento a convenirse oportunamente con el Poder Ejecutivo Provincial el decreto 9018 que reglamenta la aplicación de la ley 5.201 la ordenanza 164.17 que aprueba el presupuesto de ingresos y egresos para el periodo fiscal 2018 promulgada por el Poder Ejecutivo mediante resolución 377.17i considerando que en el marco de la ley 5.201 sus decretos reglamentarios y resoluciones ministeriales la provincia de Río Negro ha emitido títulos públicos en el mercado internacional conforme lo establecido en los artículos primero y segundo de la ley citada por una suma de dólares estadounidenses 300 millones para el financiamiento de obras públicas que el artículo cuarto segundo párrafo de la ley 5.201 establece que el 10% del crédito público obtenido está dirigido a los municipios y a las comisiones de fomento de Río Negro que adhieran a la ley citada según la distribución secundaria en marco de la ley provincial 1946 mediante la instrumentación de los respectivos convenios los cuales deben ser destinados a la realización de obras de infraestructura y o adquisición de bienes de capital que el artículo quinto de la ley 5.201 establece que el financiamiento otorgado a los municipios que adhieran a la norma citada cumplimentando el marco normativo que en su caso corresponde aplicar se distribuirá en un 50% según lo dispuesto en el artículo cuarto primer párrafo establecido en la ley provincial número 1946 denominado distribución por índice y el restante 50% en partes iguales denominado distribución en partes iguales teniendo esta última tratamiento de aporte no reintegrable provincial con el destino específico establecido en el segundo párrafo del artículo cuarto de la ley provincial 5.201 que mediante el decreto reglamentario 9018 se instrumentó los requisitos de documentación que los municipios de la provincia deben cumplimentar el efecto de gestionar los correspondientes fondos que el anexo 1 del decreto reglamentario establece que se deberá dictar una ordenanza que incluya en el presupuesto los fondos de carácter reembolsables y o de aportes no reintegrables que en virtud de lo dispuesto por la ley 5.201 la municipalidad del bolsón puede acceder a un financiamiento reembolsable equivalente a la suma de dólares estadounidenses 322.760 o sea la suma aproximada de pesos 6.455.200 que en virtual y dispuesta por la ley 5.201 la municipalidad del bolsón accede a un aporte no reintegrable equivalente a la suma de dólares estadounidenses 379.628 o sea la suma aproximada de pesos 7.592.560 que dichos montos no estaban presupuestados por lo que es necesario modificar el presupuesto actual creando dos partidas de ingresos denominadas aporte no reintegrable plan Castelo por la suma de pesos 7.592.560 y crédito reembolsable plan Castelo por la suma de pesos 6.455.200 y una partida de ingresos denominadas obra plan Castelo por la suma de pesos 14.040 y 7.660 por ello ordenanza artículo primero incrementes el presupuesto de ingresos 2018 según el siguiente detalle nomenclatura 01.3.09.34 descripción aporte no reintegrable plan Castelo monto autorizar pesos 7.592.560 nomenclatura 01.7 descripción crédito reembolsable plan Castelo monto autorizar 6.455.200 artículo segundo incrementes el presupuesto de ingresos 2017 según el siguiente detalle nomenclatura 05.2.02 punto 022 descripción obras plan Castelo monto autorizar 14.040 47.760 artículo tercero de forma firma el intendente municipal donde dice incrementes el presupuesto de ingresos es 2018 hay que corregir ahí sí en el dictamen está corregido y el dictamen dice visto el proyecto de ordenanza del poder ejecutivo municipal ingresado al consejo deliberante bajo número 155 con fecha 13 del 4 del 2018 considerando que a través del proyecto de ordenanza mencionado en los vistos del poder ejecutivo municipal incrementa el presupuesto de ingresos 2018 en pesos 7.592.560 perteneciente a la partida aportes no reintegrable Plan Castelo y pesos 6.455.200 perteneciente a la partida aporte reembolsable Plan Castelo que a consecuencia de la suma de ambas partidas de ingresos se debe crear una partida de ingresos por dicho total la cual se denomina obra Plan Castelo por un monto de 14.047.760 que en el artículo segundo del proyecto mencionado hace referencia a la partida de ingresos del presupuesto 2017 lo cual debe suplantarse por presupuesto 2018 por ello la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Deliberante solicita al cuerpo legislativo aprobar el proyecto de ordenanza presentado por el Poder Ejecutivo Municipal con nota de ingreso al Consejo Deliberante 155 de fecha 13 del 4 del 18 en todos sus vistos considerando y articulado con la corrección del artículo segundo el cual quedará redactado de la siguiente manera incrementa el presupuesto de ingresos 2018 según el siguiente detalle y vuelve a la nomenclatura de inscripción la moción de la concejal Rosa Monsalves es agregar en el número 12 de las obras que vamos a realizar acá en el bolsón la incorporación del techado tinglado y playón con el césped sintético para el Club Unión en el barrio Obrero y el playón y tinglado y piso sintético digamos en la plaza Seferino Naumuncurá en el barrio San Francisco y no es necesario decir que va alambrado y con la luminaria porque ya está claro por el valor igual a 1.700.000 pesos esa es la moción que hace la concejal Rosa Monsalves y vamos a pasar a la votación de la moción que presenta ella Concejal Caliba Aprobado Concejal Cortés Aprobado Concejal Gorí Aprobado Concejal Monsalve Aprobado Concejal Ortega Aprobado Concejal Escandizo Aprobado Concejal del Agua Aprobado Aprobada por unanimidad la moción Se agrega eso en el punto 12 Se saca el otro y se agrega eso Correcto Bueno Aclarado esto quedó votado digamos para la incorporación y se va a incorporar eso con los arreglos correspondientes Esto que tiene que ver con el incremento de presupuesto ¿no? ¿Usted estaba en uso de la palabra? ¿No? Sí, ya había terminado de presentar simplemente si usted gusta pasar la votación Bueno entonces vamos a pasar a la votación del tema número 5 que es incremento del presupuesto sobre las partidas del que corresponden al plan Castelo que nos corresponde al municipio del Bolsa Pasamos a la votación Concejal Caliba Aprobado Concejal Cortés Aprobado Concejal Gori Aprobado Concejal Monsalve Aprobado Concejal Ortega Aprobado Concejal Escandizo Aprobado Concejal del Agua Aprobado Aprobado por unanimidad Un aplauso Para todos Aprobado por unanimidad Aprobado por unanimidad